CENESEX nace de la sociedad civil. Es un grupo multidisciplinario e intersectorial que fue además asesor de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Este año es todos los derechos para todas las personas y hay un sublema que es reescribe la felicidad. A partir de que ahora, como resultado de la nueva constitución, de un proceso de participación popular fundamental, la cantidad de votos que demostraron que esta sociedad es mucho más avanzada de lo que a veces pensamos. Yo quiero que el pueblo de Cuba lo comprenda de esa manera y colabore y se interese y no reproduzca tonterías, estupideces, prejuicios y chismes de la mal llamada prensa independiente o de los grandes medios de comunicación. Y nadie se crea que es el buen samaritano, que es el puro y el santo o es Jesús de Nazaret.